El oso panda es uno de los animales más antiguos del planeta tierra y uno de los más adorables que nos ha regalado la naturaleza es por eso que hoy te traigo 10 datos curiosos de los osos panda 1. Aun cuando es un animal ubicado dentro del grupo de los animales carnívoros es principalmente herbívoro, consumen su mayoría bambú, un oso panda puede comer aproximadamente 12 kilos de bambú al día 2. La gestación de un oso panda dura solo 5 meses desde su concepción 3. Suelen pesar aproximadamente 125 kilos, pero se han encontrado pandas que pesan hasta 150 kilos 4. Los osos panda no hibernan, ya que su dieta es principalmente a base de bambú, lo cual les impide almacenar grasa en su cuerpo 5. A pesar de su tamaño, son muy buenos nadadores y grandes trepadores de árboles 6. Un panda recién nacido tiene una apariencia similar a la de una rata y pesa unos 110 gramos 7. Su figura es el símbolo de paz, cultura y tradición en China y es imagen del Fondo Mundial para la Naturaleza 8. Son animales ancestrales, se calcula que habitan en el planeta tierra desde hace más de 2 millones de años 9. Pueden ver perfectamente durante la noche, ya que sus pupilas son muy parecidas a las de los gatos 10. Lamentablemente, son uno de los animales que está en severo peligro de extinción 10. Esto se debe principalmente a su casa ilegal, a la tala desmedida de los bosques de bambú 11. Y a la dificultad que tienen para reproducirse cuando están en cautiverio 11. Bueno, eso sería todo por hoy, dejen en los comentarios si conocen otro dato interesante de los pandas 12. Y qué dato les gustó más 12. Si te gustó el video, dale like y compartir activa la campanita si quieres ver más videos del canal